Hola, muchas felicitaciones al equipo base por haber completado la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Y también a todos nosotros los que fuimos parte de ese proceso. Ya le dimos la vuelta al mundo entre todos, dos veces, e hicimos una primera marcha centroamericana. Ahora nos corresponde América. Vamos a promover la primera marcha americana. Desde el norte y desde el sur, llegando acá a Costa Rica, los invitamos a que el otro año, el año del bicentenario de nuestra independencia, hagamos la primera marcha americana. Necesitamos trabajar en América, en muchos campos, y seguir haciéndolo como lo hemos venido haciendo por el desarme, por la desmilitarización. Por la no violencia en toda la sociedad. Así es que esa es nuestra invitación, luego que concluimos esta segunda marcha mundial. Empezar, seguir marchando juntos aquí en América. Invitamos a todo el mundo, a todos, desde todos los lugares, serán bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias.